¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Menos mal! Bueno, en fin Hostia, yo estaba yendo medio lento Para, digo, oye, el puente no parece Muy estable, vamos a ir lentito Y todo lo contrario, ahí había que ir rápido para pegar El salto, por poco no lo hago bien, yo creo Yo supongo que aquí hay que bajar, ¿no? Sí Vale Esta cámara se pone sola No la puedo cambiar ahora mismo Puedo manejar a Nathan, pero la cámara No la puedo cambiar Ahora sí la puedo cambiar la cámara yo Pedazo de torre, esto tiene pinta De ser la más importante, sí Vale, esta era La entrada, ¿vale? Ya, ¿no? Y esto de aquí ¿Sam, me ayudas con esto? Sí Venga Me ha cuadrado Cuadrado Venga Vale ¿Esto qué es? Pero es por aquí Es que antes de eso quiero investigar un poco No sé yo No sé No hay ninguna cosa más por aquí Mira, ahí hay una reliquia de esas Que no es que me interese cogerla Pero bueno, ya que estoy aquí Y la voy a revisar, ¿sabes? Porque es una tontería Por lo que he visto, revisar no se prepara mucho Vamos a ir ya, venga Vamos a ir para Para donde hay que ir Que parece que es por aquí el camino correcto No hay nada, ¿no? Ah, bueno, aquí sí que se puede empujar esto Y hay una salida detrás, parece ser, ¿eh? Venga Ah, vale, tengo que empujar con el joystick solamente A patadas, ¿o qué? Hay que coger algo y... Darle duro Hombre, esto explota Esto puede servir Cogemos uno o dos de estos y... Ah, vale Es para lanzar el barril sin más Nada, tengo que dispararle igualmente ¡Pum! Ahí está Cuidado detenido Yo me he alejado Vamos a sacar la pistola de mientras Para estas cosas Mejor que la de acá La explosión... Bueno, si hay gente cerca Pues la habrán escuchado Pero es lo que hay Tenemos que pasar Venga Mira, el otro ya va pasando, ¿sabes? El cachondo Vale Vale, escalera de caracol Con una calaverita ahí Eh... Poco más en esta habitación parece ser Así que vamos abajo A ver Que sí, que sí, tranquilo El Sam está todo emocionado Está jugando mucho Está jugando mucho Y tanto Se está jugando la vida, ¿eh? En vez de tolar al cazar No tiene fichado Vamos a ver Venga Vamos Esto a veces no sé Si es cinemática o no, ¿sabes? Se ve tan bien el juego, tío Que ahora mismo no sé Si estamos en cinemática Ahí hay algo Sí, lo sé, Sam Pero espérate Quiero echar un ojo Por aquí antes Aquí hay como un huequecillo Ahora tampoco hay nada No parece que es Para dar rodeo simplemente Ok, pues nada A ver qué tal Que hay aquí Vale, otra crucifixión Otro crucifixión ¿Volvimos a ver? ¿Y qué tenemos? Más ellos Ahí está nuestro Avery Tomasteu Y ese Ese lo teníamos El truco Será ordenar los símbolos O algo raro A ver A ver la que están liando Vamos Chicos Cuando os canséis De toquetear al pobre Sandimas Venid a ver desde aquí Vale, a ver El trapezoide Es el volcán Claro La corona Es Kings Bay Tenemos un mapa Caballeros Víctor Eres un puto genio ¿Lo has oído? Un genio Vale, pues Si estamos aquí Esta torre Se alinea con el sello de Avery Entonces Los otros sellos Deben de ser las torres De los tiempos de Avery O sea Que el tesoro Estará en una de ellas ¿No? Sí Pero ¿Cuál? Cuento doce torres Doce torracas Madre mía ¿Eh? No habrás empezado A fumar cigarrillos ¿Verdad? No somos los primeros En estar aquí Vaya Bomba va Al menos Al menos nos avisan ¿Sabes? Vale, a ver Vamos a cambiarnos A la A la falera ¿No? Cabrón Hostia ¿Están blindados o qué? El cabrón está blindado ¿Eh? Uy Que me va a petar Uy Vale, me va a destrozar Me va a destrozar A puño A puño A puño Vale, es que a parecer Ponía en el juego Que si tienen casco No puedes hacerle nada Cuerpo a cuerpo Un poco absurdo Pero así es como lo ponía En el juego ¿Vale? Tendré que Volarle la cabeza Unas cuantas veces O algo Porque al tío en el cuerpo Desde luego no lo hacías Una mierda ¿Eh? Venga, ya está Fuera casco Puta casa Vamos a recargar Tiene otro de esos blindados Hay que dar unas cuantas veces En el casco Para quitárselo Ahí está Muerto Perfecto Tienes tirar la nada A ese Cuidado Dios ¿Qué es eso? Hostia Es un sniper Un sniper Un sniper Oye, me he quedado sin balas No jodas Vale, vale Tengo que ir a pistola Hostia, se lanza granada No un sniper Su puta madre Vale, muerto, muerto Dios, me están dando Por otro lado Me están reventando A ver Toma, entona Por el agujero Le dan la cabeza ¿Sabéis? ¿Quién me está disparando? ¿Es este? A tomar por culo Estoy viendo Estos son los que hay que quitarle el casco Pero con la pistola Pues hay que tener más paciencia Y si le doy ya Sería la hostia ¿Sabéis? Pero bueno Para el muerto Hay alguno más Con blindaje de ese Tú asoma Hostia, 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 hostia Que hay alguien cerca a mí Al parecer, ¿eh? Me estaban reventando Mejor Creo que había uno de los blindados Con escopeta al lado mía Y no me da ni cuenta Porque me ha empezado a reventar muchísimo ¿Sabéis? Ah, vale Aquí tengo la fal otra vez Tío, deja de... Me está reventando este tío Me va a matar el suelo Fallo todas las balas Es que soy un crack a veces En serio Madre mía Ese no está blindado Y se ha tardado a morirse ¿Sabéis? ¿Qué coño me dispara? Es que no me entero bien ¿Quién me dispara? ¿Dónde están? Hostia, esa granada Me la voy a comer con patatas, ¿eh? Me ha dado un poco la granada Estoy jodido ahora mismo, ¿eh? Hostia, tío Es que el puto de lanzagranada Hay que matarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está este, cabrón? Vale, muerto el de lanzagranada Perfecto Vale Estos tíos son malos, ¿no? Han venido ahí En la cuerda Vale, esto es uno de la escopeta, ¿eh? Para quitarle el casco Recarga, cabrón Uff Mientras recargaba Metí un escopetazo Y eso ha dormido, chaval ¿Dónde hay gente? Vale, ahí hay uno Hostia, otro de estos, ¿eh? Está muy cerca, ¿eh? Vamos a correr un poco Vamos a alejarnos un poco Para que la escopeta No nos dé Desde tan cerca Que de cerca duro un huevo ¿Dónde está exactamente el tío? ¿Dónde está el de...? Aquí está Vale, muerto, perfecto ¿Están todos ya, o no? Hay que ir por aquí para algo Bueno, voy a coger munición, tío Y también quiero... Vale, no La Rafika no la quiero A no ser que la cambie por esta Que no creo, ¿eh? No, no Yo prefiero mi pistolita normal A una Rafika Una Rafika Por lo menos en el Call of Duty Era la que atacaba Era una pistola Pero que dispara rápido Una pistola semi-automática No, no Que no quiero la Rafika Me confundo, joder Quiero... Este tiene la escopeta, ¿no? Aquí está la escopeta, ¿no? Ah, pues no Para 45 Dame, dame Mira, una K Pues una K mejor Es que no tenía balas Aquí está la escopeta Pero bueno, una K me gusta más A ver, ¿alguna munición para la K o algo? Estaría bastante bien No parece que haya demasiada Esta, como he dicho, es la Rafika ¿No? Lleva en Rafika en general Así que nada Eh, a ver ¿Qué ha descubierto, Sam? No tiene marcado el mapa Es un buen mapa para tener nosotros Pero seguro que está en la pista De la torre a la que hay que ir O sea No te van a decir 12 ahí sin más Tiene que haber una pista Que parece que nada Han descubierto Está desgastado Aquí, una coincidencia ¿Estás seguro? También podría ser aquí Eso es cierto Mierda No te da una pista a medias Normalmente esas cosas Están hechas para que sepas cuál es Aunque entiendo las prisas De este tío Porque El Héctor Alcazar Le tiene ahí fichado Como hemos dicho Oculto a simple vista Estamos en Un sitio impoblado Así que desde luego Sí que he estado oculto a simple vista Será esta torre Que estamos viendo ahí ¿De verdad crees que ese tesoro Nos estará esperando En medio de un mercado? Mira claro Qué locura No hemos visto muchas locuras Eso sí ¿Esto es parte de donde la demo? Quizá O sea La demo Lo que mostraba en el E3 No era como en un mercado También Con mucha gente Me suena a mí, ¿verdad? Dejadme paso, por favor Gracias A ver Hay que ir a la torre O sea Hay que ir para adelante Perdón Aquí puede que haya algo De internet No sé ¿Puedo saltar Y subirme encima de esto? No, no me deja Sería gracioso Ahí en mitad del mercado Toda la gente yéndome Y yo por encima Pero no te deja el fuego Tengo una mantanita Esa guapa Están envenenadas Sí, sí Ahora llevo una manzana Mola Está guay eso ¿Ya se la puedo dar A este tío o qué? Ah, mira Qué guay Qué mono El tío tiene una misión Importante que hacer Para rescatar a su hermano Mira el Lemus Se me viene Ay, me quita la manzana ¿Qué hijo de puta? Qué cabronazo el Lemus Bueno, no pasa nada Desde luego Tú eres más rico Puedo llamarlo Puedo llamarlo Víctor Pues seguro que Pues seguro que hay algún En el multiplayer Sé que se puede cambiar Un montón de trajes distintos Así que Quién sabe Quizás está esa camiseta Víctor Sullivan Cosplay ¿Esto es pollo? Bueno A ver Que nos perdemos Aquí está la torre, ¿no? Está en la entrada Que seguramente no se puede entrar Quién sabe Mira Me la imaginaba Correcto A ver Por aquí No parece Que por aquí Ah, vale Bien, bien Por aquí entonces Vamos, por aquí Por este saliente, ¿no? Correcto Ahí está Por arriba Y ahora aquí quizás Pues no Saltamos directamente A la izquierda, creo Sí Bueno Pues ya está Easy Uh La caída era más intensa De lo que parecía Pero bueno Por nada A explorar Tesorito de Ivery Que se está dando De derrogar Vale, aquí está La balanza Correcto Que es donde nosotros Vinimos Tal como decía el mapa ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta Sí, muy buena pregunta Ni puta idea Lo que estamos buscando exactamente Porque no creo que esté El tesoro ahí sin más ¿A quién sabe? Uh Oh, esto parece un puzzle Me mola, me mola Ojalá sea un puzzle Y hay que subir arriba del todo ¿No? Madre mía, chaval Más que un puzzle Lo que va a hacer parkour A tope, ¿no? Ah, qué bueno Espera, sí Mira Esto es Norte, sur Este o este Esto seguro que lo podemos girar O cualquier mierda, ¿eh? Esto es un puzzle ¿Te imaginas que ahora la moneda También hace falta en la otra torre Y como solo tenemos una No puede hacer nada El Sam Estas serán las pistas Para poner norte, sur Esto, esto y todo eso, ¿no? Ahí está Leo Ese es Tauro Como tenga que ver con cosas de esas Y yo tenga que saber del Zodiaco Lo llevamos claro Porque no tengo ni puta idea, ¿eh, gente? Madre mía Venga Mirar el diario Vamos a mirar el diario Vamos a leerlo Esto da la pista Scorpio, Acuario, Leo, Tauro La verdad es que yo no sé Del Zodiaco Para saber cuál Está en qué lado Del círculo, ¿eh? No tengo ni puta idea Pero vamos Hombre, aquí salen directamente Los estos A lo mejor simplemente Apuntar hacia ellos Pero parecería muy simple, ¿no? Si fuera solo eso De hecho es que ya está haciéndolo Vale, es que cuando yo mueva esto Se van a mover las estatuas quizás ¿No? Puede ser Porque sí Porque todas están coincidiendo Ahora mismo Con las que son Vale, vamos a ver Si podemos mover esto O qué De momento no parece Que podamos interactuar demasiado Aquí tampoco Aquí hay para subir No creo que sea A lo mejor me estoy rayando Y ya el pool está resuelto Desde el principio, ¿eh? En cuanto pone la moneda Y solo hay que subir Porque parece que quieren que suba ¿No veis? Que por aquí me sale Bueno, vamos a intentarlo así Un momento A lo mejor es que se hace desde arriba Lo que haya que hacer Pues nada Ahora lo averiguaremos El Sam supuestamente Vendrá bastante más tarde Seguramente Porque está en el lado opuesto De King's Bay Supuestamente Así que Tardará en venir Sam Será lo típico Este a punto de venir Vendrá al final Como un héroe para salvarme Ya sabéis cómo van los videojuegos, ¿no? Vamos a saltar aquí Espero que esto no se caiga Sí, sí que se cae Vale, se mueven los engranajes A ver, a ver, a ver Desde aquí para atrás, ¿no? Ahí está Y ahora subirá de nuevo Y parará de funcionar O seguirá No sé si es que está parando Poco a poco O que va a seguir ya Quizás sigue No lo sé De aquí arriba Vamos al otro ¡Vamos! Y ahora se caerá este A ver qué pasa ahora Con el reloj ¿Se da la vuelta o...? No sé muy bien qué ha pasado Pero no ha pasado nada, ¿no? Espérate Creo que me estoy guiando yo No parece que se puede hacer nada aquí, ¿eh? ¿Verdad? Me impinta que no se puede hacer nada Vamos a hacer ahí para atrás otra vez Espérate Yo quiero ir Arriba, ahí Pero Espérate Me estoy poniendo algo, yo creo No me dejaba ir para los laterales Ni nada Si estabais pensando en Ve a los laterales No me dejaba, ¿eh? No me estaba dejando O sea que no es tan simple como eso Algo Más falta aquí Pero no sé qué La verdad A ver, los relojes Es que de aquí solo puedo ir ahí ¿Verdad, gente? ¿Verdad que sí? ¿Solo puedo ir aquí? Si me dejo caer me destrozo, ¿verdad? Me voy a dejar caer ni de coña No me dejáis para los laterales, ¿eh? Lo estaba intentando perder Es que no me deja No me deja No tiene que ser eso Tiene que ser otra cosa Vamos a Volver, yo creo A ver si lo del movimiento de los relojes Ha hecho que cambie algo En el puzzle de abajo O lo que sea ¿Saltar de un peso a otro? ¿Saltar de un peso a otro? Antes no me ha dejado A partir de aquí no me deja hacer más nada Como quieres que salte de un a otro ¿Sabes lo que te digo? No Bueno, espérate Quizás Si lo hago rápido ¿Es eso? Puede ser eso Vamos a intentarlo Tengo que hacerlo muy rápido, ¿no? En plan De aquí Y ahora darle a corriendo A saltar a la izquierda ¿Ha funcionado eso? No 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 ha funcionado Como que yo quería Espérate, espérate Pero tiene que ser algo así Tiene que ser algo de eso Vale, vale, vale A ver Tengo que hacerlo No tan rápido, yo creo Cuando empiece este a bajar Saltar a este Y de aquí Cuando Ah, vale Usarlo como escalera Lo pillo, lo pillo Está guapo el mecanismo, ¿eh? Es muy original, ¿eh? Y ahora ya Aquí Hostia, pues está muy guapo El mecanismo, ¿eh? Vamos a lado, vamos a lado Vale, eso se va a romper Eh, basta, basta, basta Vale, que hay un engranaje Que no creo que pueda hacer nada con él Aunque Solo está esto Así que algo tendré que hacer con él Bueno, sí, subir Claro Confía en mí No sé yo Que decirte al respecto Cuidado Porque aquí te pueden pillar En un momento Cuando salga Ahora Ahí está De aquí a allá arriba, ¿no? ¿No es allá arriba El mazal? Sí, sí que lo es Sí que lo es Vale, aquí hay una campana Y una palanca Tuve una novia, Leo Tuve una novia, Leo Dice el otro ¡Dios! Demasiado fuerte No ha funcionado No me jodas Que encima tengo que hacerlo En un puto orden Sí, creo que sí Primero Scorpio Luego Aquarius Luego Leo Y luego Tauros Vale, vale O sea, ahora ya tenéis que Encontrar las otras tres Supongo Y hacerlas en orden Vaya movida Madre mía Bueno, en fin Al menos el orden Está puesto en el diario Si es que es el correcto Que imagino que sí A ver, déjame Ahora ahí está Eso es lo que quería hacer Esta es Scorpio Esta es la primera Esta es la que hay que dar primero Venga, venga Se va a quedar sordísimo Esa sí funciona Vale, perfecto Scorpio fuera Ahora falta Aquarius Que todavía no lo hemos visto Así que habrá que seguir subiendo Por aquí, supongo No te caigas Uy Me has asustado Cabronazo Vale A ver ¿No habrá que enganchar? Sí, hay que engancharse Ahí está claro ¿Verdad? ¡Eh! ¡No! ¡No! Yo con cuidado Que esta mierda Venga, Nate Sube a la de arriba No, hay que ir a la de la derecha Pareces, ¿eh? ¿No? Y desde la derecha A la de la izquierda Saltamos para arriba Para estar atentos Y hay que saltar Nate Ahí está Perfecto No me extraña, hijo No me extraña No te marees No me extraña Pero nada Vale Cuanto se va a hacer Para acá Saltamos Ahora Nate, tío No me amagues Con el brazo Salta ¡Oh, Dios mío! Se va a doler ¡Uf! ¡Uf! Pensé que esta madera Se iba a romper O cualquier cosa Por la caída Pero hemos tenido suerte Esta es Tauro La siguiente El Tauro no es todavía El Tauro es más tarde ¿Por dónde subo a la siguiente? Dejadme, dejadme Mirar un momentito ¿Y eso de bajar por ahí? ¡Ah! Mira Acuario sí está ahí Pero luego ¿Cómo subiría de nuevo? Ah, desde ahí abajo Parece ser, ¿no? Pues creo que sí Que es eso, ¿eh? Vamos Vamos a bajar todo lo posible Y tirarnos lo que falte Que sería desde aquí, ¿verdad? Ahí está Vale Acuarius Bueno, Acuarius Acuario Digo Acuarius Yo que sé, tío La bebida Ya sabéis Vale Sí, deberías haber tres tapones Ya, estoy de razón Vale, ahora creo que toca a Tauro Aunque vamos a mirarlo Por si acaso En el diario No voy a hacer que me confunda No, no Míralo, míralo Míralo Ah, no Leo Ahora Leo Vale, vale Leo y luego Tauro Vale Ok Eh... Leo estaba El primero de todos Joder, qué movida Ahora tengo que ir hasta el primero No me apetece nada Me apetece una mierda Por aquí no Vale, no Hay que ir Por el engranaje Y torcer Aquí Ahora de aquí a aquí Ah, vale Esto me va a llevar directamente a A Leo otra vez, ¿verdad? Porque me suena que yo ya he hecho esto antes No, este es Scorpio Y el de aquí abajo es Leo, ¿verdad? Sí Voy a hacer las jaleras por si acaso No vaya a ser que me mate Vamos a hacerlo bien Pum Vale, este es Leo Vamos A quedarnos sordos otra vez No Perfecto, Leo fuera Pues ya está Ya solo falta Tauro Tendremos que subir por aquí Como al principio Y hacer todo el camino Básicamente Esta vez Vale Por aquí Hacia la izquierda Ya estamos en Scorpio Vale Scorpio Vamos por aquí Engáchate, cabrón Si usted es así Desde aquí a aquí Subimos para arriba Y Ahí está Hacia arriba Poquito a poco Vale Bien Salta cabrón Vale Y este es Tauro Pues ya lo tenemos Supuestamente Venga El puto le dicen Dice Tauro Los peores Mira Está desatapado La oreja Antes de que suene Para ver Ahora será la campana De Ivery La que hay que tocar Voy para allá Hostia ¿Eso está hecha apuesta? No creo que esté hecha apuesta Esto Esto me da a mi que se cae Me la juego Vamos Hostia Pues no Esto es resistente A lo mejor Estaba hecha apuesta De verdad Vale 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 Aquí hay una palanca ¿Verdad? Correcto Que para el mecanismo Mira que bien Lo para por un tiempo Esto hay que hacerlo rápido Lo para solo por un rato Míralo Míralo Que poquito ha faltado Chaval Que divertido Dice el capullo Así la Podría haber palmado Ahí Vale Tiene pinta Que hay que subir Por esto Como imaginábamos Todos Aunque por aquí Parece que se puede salir Si que se puede Si Mira de hecho Es el reloj Guapo Mira como se ve Se ve muy bien Las agujas Me aguantan Perfecto Tengo que bajar Ahora ¿Y ahora qué? Espérate A ver Lo del reloj Me ha quedado claro Pero ¿Cómo voy al otro lado? No me deja interactuar Con nada por aquí Estoy intentando saltar Al otro lado O cualquier cosa Pero no me deja Salto así No me deja No me deja Es que yo creo que De ahí a la derecha No sé si llegaré yo No me deja saltar Si me tiro Me va a morir ¿Verdad? Si me tiro De hecho No me deja tirarme Vale Creo que Hay que cambiar Las agujas Desde dentro ¿Verdad? Con estos engranajes Correcto Sí Es eso Hay que mover La larga Horizontal Aquí Ya está Deberíamos dejarla Por aquí Yo creo que La tenemos ya Perfecta Sí Tiene toda la pinta De que lo hemos hecho bien Porque ahora ya Podemos ir Por el lado Podemos perfectamente Ahí está Uh Cuidado Que se cae Esa No era tan resistente Como la corta ¿Eh? ¿Y ahora qué? Ah Vale Vale Ya lo veo Aquí hay unos salientes Y ahí parece que hay Tirar L1 Ahí Vale Y hacer un poquito De esto De Para un lado Y para otro Veamos Ahí está ¡Hostias! Uf Su puta madre Con los Cosas que se rompen Coño Y desde aquí ¿Qué? Tirar a ese No parece que llegue ¿Verdad? ¿No? No me sale Ah vale Que te puedo coger aquí Entiendo Entiendo Mira que hay Conveniente Que esté esto roto Ahí está la gran campana Estamos cerca Encontramos por Espero que estés bien Ahí fuera A ver A ver A ver Son todo barandillas Buscando un hueco La entrada Aquí está La entrada Perfecto Vale Vale Lo he conseguido Allá vamos Esta sí que te va Mira ya lo está diciendo Él dice Esto va a sonar fuerte Justo me iba a decir ¡Hostia! Uuuh O sea que me toca Mover la mano Entonces me voy a quedar Sordis No ¿Qué haces? Nate tío Eres retrasado Yo pensé que Quería engancharme Pero bueno Supongo que es culpa mía Supongo Creo que lo que hay que hacer Es tirar El gancho Y moverlo Tu a mano No No Engancharme yo Quería cortar la cinemática Pero no parece que se puede Lo siento Se ha roto el tirador Ya Bueno Intenta no tirar Nada Basta la cabeza Ya Eso llega a darle Al Zulio Ahí estaban muertos Pobre Bueno pues Entonces nos ponemos aquí Y usamos el gancho ¿No? No parece que quiera Que usara el gancho Sinceramente No me deja tirarlo ¿Sabes? Yo creo que de verdad Que hay que engancharse Solo que como lo he hecho En... Sí, correcto Sí que había que engancharse Esto va a dejarme Sordisimo chaval Justo debajo Me va a comer todo el sonido Ya ves Vale Vale Ahora sí que te vas a tener Que quitar Zulio Corre Engánchate Hostia Espérate que esto se Oh Mierda Oh Mierda Oh Eso tiene que doler Arriba 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 Su puta madre Madre mía Se rompe todo R U Dios Qué épico Vale Hemos salido vivo De alguna manera No habla No habla Uy Dios mío Su puta madre Madre mía Suli Suli Mierda Al menos he conseguido abrir la puerta Eh Eso sería una manera ¿Estás bien? No lo sé aún Muy bien A ver Sí Vamos Esto tiene que estar Jodido de sacar De ahí Vamos Dios Tiene que pesar un huevo Esa mierda Eh Mira ¿Quieres La moneda? Claro ¿Por qué no? Coño A lo mejor Si va para algo Ojalá sean montones De oro Y joyas Hombre La verdad Es que esto Es un buen descubrimiento Podría estar el tesoro Aquí La verdad Estaría bastante bien Acabo de salir de mi torre No hay nada Bueno Nosotros hemos encontrado El sitio correcto Ven cuando puedas ¿En serio? Voy para allá Ya viene Bien No sé No sé Algo se cuece Con lo de Sam Quizás No lo sé Es que Siempre suelen pasar cosas O sea Yo solo algo va a pasar A ver A lo mejor Le han pillado Le han dicho Decir eso Le han hecho Decir eso O hay que Mierda Vale Los dos piratas Capitanes piratas Y aquí hay otro puzzle ¿Verdad? La mano es Avery Y la calavera Digo Al revés La mano es Thomas Tew Y la calavera Es Avery Los fundadores Los fundadores Son ellos Ando Son los sellos De Avery Tew Pero son un poco Distintos Ah son distintos Son asimétricos Lo de las estrellas Giran Pero hacia que lado Se supone que van ¿Eh? O sea Que eso lo tengo que hacer Yo Esto es un puzzle ¿Verdad? Sí Es un puzzle Pues espérate Bueno Vale Vale Ya sé Como irán Supongo Irán así Claro Para unir las estrellas ¿Sabéis? Ya están los otros tres Que vimos Vale Salete una puerta Aquí hay más mierda Más símbolos piratas Adam Valdrich Angoni Y Christopher Combre Estos también se giran Sí Estos también se giran Tú Pues espérate Porque estos Sí que no les sigo yo El patrón Bueno Sí que se los sigo Quizás Estos son más difíciles Ver las diferencias Si tuviera Pudiera hacer zoom Quizás lo veía mejor Pero así Está complicado No veo una mierda A ver Este no veo No lo veo Espérate Creo que no lo veo Yo muy bien esto No sé No No sé cuál es el patrón De estos La verdad Estoy intentando mirar Lo que Tienen el borde borroso Pero no parece Que sea eso ¿Eh? Verdad que no No parece que sea eso Espérate Voy a ponerlos De pie de nuevo Vamos a ver Voy a salirme un momento Y voy a mirar Es que lo de mirar la puerta Sin hacer el puzzle No estoy convencido Yo tenía por aquí Apuntado cosas de esos tíos Aquí tenemos a Annie Bonny Y es un puente Luego Está Christopher Conding Con un dragón Vale Sí Eso es su logo Y ya está ¿Verdad? El otro no le vimos Déjame mirar un momento Y si no ya nos O no me deja No me está dejando Ya no me deja hacer el puzzle Entonces que de verdad No se podía resolver Todavía Primero tenemos que mirar La puerta ¿O qué? Parece eso ¿Verdad? Pues vamos a mirar La puerta A ver que tal Mira Sí Aquí están La pista estará aquí Entonces ¿Eh? Valdrich Conding Y Bonnie Vale Eso es el orden De izquierda a derecha Valdrich Conding Y Bonnie Ok Vamos a intentar Explorarlos Para si L2 pone Vaya Menudo bigote Casi tan impresionante Como el tuyo Ah Está bien Aquí hay un cuadrado ¿Por qué hay un cuadrado? ¿Lo veis? Mira estas estrellas Son como las de los sellos De Avery y Tew De la otra sala Tienes razón Vale Eso tiene otro cuadrado aquí Aquí hay otro patrón estrellado De esos Sí Pero este es diferente Del primero Hay que apuntarlos Y luego pues Imaginárselo más o menos Diría yo ¿Verdad? Tiene varios Vale Estaba al centro Entonces Annie Bonio Va en el centro Claro ¿Se va a cerrar la puerta? Este plano es el típico De que se cierra la puerta En tu cara Vale No Ah Lo tenemos que girar aquí Ah Vale Vale Para saber la forma Vale Vale Está bien Eso Está bien Quiero dejarlo aquí Quiero dejarlo aquí ¿Cómo lo dejo aquí? No me quiero mover a otro Y ir a dejarlo aquí Joder Tío Que quiero Pero vale Vale No me deja dejarlo ¿Eh? En serio Tiene que haber un botón Para dejarlo ahí ¿No? Cabrones Dejarme Quiero mover los otros ¿Cómo mover los otros? Tío ¿Me estaré haciendo algo malo? No sé Tío ¿Por qué no me dejas? Vale Voy a darle atrás Espérate Voy a darle atrás Vale Dándole atrás Me cago en su puta madre Ok Dándole atrás Pues a ver Vamos a probar primero así Hay distintas combinaciones Yo creo Pero bueno Estas cuadran Esas dos estrellas Lo que pasa es que esta No sé con quién cuadra Sinceramente Hay una extraña ¿Verdad? Hay una No da igual Bueno Si lo ponemos así Cuadra Solo que se queda una ahí A la izquierda Sola Pero Es lo que más Parece tener sentido Se queda así el diario luego Para echarle un ojo luego A ver Vamos a mirar el diario Vale A la izquierda A la derecha Y El otro tiene que ir mirando hacia abajo Vale Izquierda, derecha, abajo Es decir Estos Así torcido para la izquierda Esto torcido para la derecha Y este hacia abajo Correcto Correcto Vale Estos son los de la Era que mirar esa puerta Para descubrir el puzzle No tienes ni idea Eso Hay que hablar con Sam Que es el experto en pirata Que estuve leyendo en la cárcel Todo el rato sobre piratas El del hermano El del hermano El del hermano Me voy a hacer un En la foto La tengo que hacer yo Si, debo usar yo la equi Para hacer la foto Aprovechando la tecnología Estar escribiendo por whatsapp Que pollas es esto Voy a entrar al diario Eso es que me lo ha dicho ya Vale Aún no lo sabemos William Mates Richard Wendt Y Joseph Farrell Que no tiene Si no tiene Ah, está caído Bien Vale ¿Estos tienen cuadrados También para inspeccionar O como va la movida? ¿Vosotros veis cuadrados? ¿Por qué no? Yo cuadrado Lo que es cuadrado Pues no veo Vamos a mirar todos A ver si nos da una pista ¿Tiene pinta que tiene que ver Con los botones? ¿Puede ser? Estas cosas de aquí Ah, mira Este sí tiene un cuadrado Entonces los otros Que no lo he visto, eh Eso es que no lo he visto Tiene que tener un cuadrado Y no lo he visto yo Oye, suena Me está llorando el mando Muchísimo ¿Qué está pasando? Uh, no me gusta Está llorando mucho el mando Algo está pasando, eh ¿Por qué vibras Y el mando? Se avecina algo, eh Ah, vale Ya sé lo que es El móvil Es el puto móvil Qué original Dios, qué original es eso Sí, acabo de bajar ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego De momento, dime quiénes son Bueno, los delfines son Richard Wond El tridente es Joseph Fabel Y las dos manos con la perra Son William Mace Quédate donde tengas cobertura Puede que tengamos que volver a llamarte Espera, mazón ¿Tienes el tesoro? No, aún no Pero tengo un enigma que resolver Ya te contaré Hostia, tío Es que me vibraba mazo el móvil Y digo, hostia, ¿qué está pasando? Y vibraba como Ah, ya Digo, el móvil El mando Y luego Otra vez Y luego Así todo el rato Como si te estuvieran llamando, tío Qué original Me ha gustado eso Mecánica, eh Vamos a mirar el diario Que ya sabemos cuáles son cuál Vale Want el de la izquierda Farrell el del centro Y maids No, espérate Eso está mal Farrell está aquí Farrell está a la derecha Eso es que tengo que cambiar el orden Espérate Farrell No, no, no Déjame inspeccionar objetos Quiero inspeccionar No me deja Inspeccionar otro Que no sea este ¿Por qué? Quiero, quiero Otro No me deja Hijo de puta Espérate Será porque Vale Vale Tenemos que poner One En el centro Por eso no me dejará Inspeccionar otro Supongo Hay que ponerlo aquí Ah, vale Es que solo se puede mover El de One El de One Los otros no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo explorar El cuadrado de One Vale, lo pillo Lo pillo, gente Lo pillo Tengo que explorar Los cuadrados estos Será este el cuadrado Y por eso se camufla ¿Una perla? ¿Por qué no tiene estrellas? Muy literal Eh, aquí está el cuadrado ¿Verdad? ¿No? Aquí hay estrellas ¿Eh? Vale, vale Lo que tú digas, tío Pues está camuflada De cojones El cuadrado Tengo este Ah, mira dónde está Seguro que estáis vosotros Viéndolo y llamándome Ciego Esto es lo típico Que el que lo ve primero Está en plan Dios, pero si está ahí Enfrente de tu cara Vale, este sí lo he visto Está aquí Ya está, ¿no? Ahora sí podemos moverlos todos Correcto Eh, no, no Vamos a hacer página, coño Tengo que quitar el de Esto va aquí, ¿verdad? Es que me he liado Espérate, espérate Me he liado muy, muy Espérate Maze Farrell Espérate, ya Me estoy tirando Espérate A ver A ver ¿Qué me he liado? No sé quién es quién ¿Sabes lo que te digo? No sé quién es Farrell Y quién es Buah, me he liado un mazo Gente ¿Quién era quién? Tendré que llamar a Sam O algo así ¿Puedo llamar a Sam? No creo, ¿no? Que va, yo creo que no Pues ahora no tengo ni puta idea De quién es quién, ¿eh? O sea Es que no tengo ni idea ¿No estará apuntado en algún sitio? Aquí, por ejemplo No Está apuntado, tío Qué putada ¿Será que están puestos en orden Y ya está? ¿Puede ser? Vamos a intentarlo Yo que creo que la he liado Parda, ¿eh? Buah Creo que la he liado, chaval Espérate A ver si mirando esto Buah, la he liado Es que la he liado Está claro A ver Aquí el orden es Delfines, tridente y manos O algo así Así que vamos a hacerlo igual aquí Este va Bueno, me voy a dejarlo aquí fuera primero Para poder coger este Ponerlo Aquí Y este Ponerlo Aquí Vale Lo había liado yo Cuando ponía los dibujos debajo En fin Cosas que pasan Ahora tenemos que alinearlo ¿Vale? Que esto tiene mazo de mierda Para alinear, chaval Pero bueno A ver Digamos que así De momento A ver si se alinea esto Y No, no, no Este no Este no Este no El de la derecha Del todo este El mage Tiene que El A ver Que lo veo bien No Creo que no terminan de cuadrar Vale, vale Esto no cuadra Esto no es Voy a mirar un poquito más Este va así Y este Yo diría que va Así Y este entonces Tiene que ir tal que así ¿No? Tal que así Yo diría que están alineados ¿No? Yo diría que sí El de los de cine Me lía un poco Vamos a Fijarnos mal En los demás Es Vale, bueno Los de cine Abajo, arriba O sea El primero de todos Mira hacia abajo Vamos a contar ese Abajo Izquierda Y yo diría que abajo También Vale Vamos a probar así Entonces El primero de todos Abajo Izquierda Y abajo No va a funcionar Puta madre Vale Pues entonces no está bien esto Yo lo veo alineado Tío Es verdad Yo lo veo perfectamente alineado Uno, dos, tres Y uno abajo Con unos, tres Y uno abajo Y luego Dos arriba Uno abajo Con dos arriba Y uno abajo Si está bien, ¿verdad? Está bien, gente A ver, a ver, a ver Yo creo que ya sé A lo mejor que puede ser Majes Want Y Farrell Yo creo que ese es el problema Aquí Pero es que no sé Quién es quién Dios Ah, espérate Seguro que si En las notas lo pone No pone para leer No, no lo pone ¿Seamos zoom? No Joder Ya que hay una forma de cubrirlo Majes Wind Y Farrell Qué veréis, gente Mi problema es Que no me acuerdo De qué me ha dicho Sam Por teléfono No sé Qué Qué Símbolo Pertenece A qué pirata Anda, ¿puedo usar el diario aquí? Ah, eso está bien No lo usaría Sí, pero de todas formas Está en orden Sí que está en orden Yo diría que sí que está en orden Vamos a inspeccionar Creo que ahí debajo Justo el mismo dibujo, ¿verdad? Sí Es justo el mismo dibujo, tío O sea, que esto yo creo que está en orden Es que A lo mejor digo A lo mejor este papel va aquí O ahí, ¿sabes? Pero no parece que sea eso Porque parece que sí que está Dibujado en orden De cómo salen Aquí, ¿lo veis? Salen en el mismo orden Porque yo no puedo mover esto Para un lado Solo puedo girarlos Entonces tiene que ser así Por huevos, gente Está bien Entonces Descartamos eso Tiene que ser algo de girar Estas cosas, entonces Vamos a buscar otros que coincidan ¿Sabéis? Por ejemplo Este coincide con este ¿Verdad? Ni de coña No, no coincide Sí, sí, bueno No Yo creo que no Yo diría que no coincide Es que el que más me parece a mí Que coincida Es el que ya hemos hecho antes Es el que más coincida Que sí No lo sé Vamos a probar así A ver Pero es que no parece que coincida En mi opinión Aquí voy a jugar Uno, uno y uno Muy separados No hay No hay Vamos a ponerlos todos otra vez Vertical Aunque bueno Este no sé si está vertical o no Pero bueno Veamos Coincidencias Coincidencias Es que aparte de la que he visto No parece que haya más, tío Yo creo que hay que mover los papeles Y por eso no me está saliendo Pero vamos a mover Es que entonces no va a quedar bien Con el No sé Estoy un poco a la rayada La verdad Quizá la pista está En lo que nos dijo Sang Y cuál es cuál Yo sigo aquí sin Sin acordarme De lo que dijo Es que no sé si cambiarlo de sitio Puede que la líe más Si cambio de sitio Vale Este sería Para estar recto así Correcto Vale Entonces Entonces Lo que define son Want Esto es Far Y esto es Maze Si eso es cierto Entonces Esto Va ahí Y ahora no me acuerdo Vale, vale Creo que ya hemos descubierto algo En plan Creo que ya me he enterado Del orden Ahora solo hay que mirar El que está puesto aquí Vale Want Va en el centro Ok Want Va en el centro Me ha costado, eh Pero bueno A ver si es eso Espero que sea eso Maze No, no Bueno Quita, quita Este Va a la izquierda Ahí Y este No, joder Nada Coge el otro ¿Dónde? Y este va Aquí Según el orden de los cuadros Lo estamos haciendo ahora ¿Vale? A ver si es que es eso Ahora Según el orden de los cuadros Cosas que coincidan Pues esto coincide Tal que así Coincide Y ahora tenemos que buscar Que coincida Dos en el centro Y una arriba Eso creo que no Que no me va a coincidir Con ningún sitio A ver No termino de ver A no ser que haya otras Que coincidan de esto Por ejemplo ¿Esto coincide? Yo diría que sí No, no Tú no Tú fuera Déjame a Al centro Vale, vale, vale Coincide, coincide Y ahora son tres Y una abajo Es imposible Este no tiene tres Y una abajo Dios Su puta madre Espérate Es que coinciden todos En esto Me estoy dando cuenta Ahora que parece Que coincidan todos No, este no coincide Joder, tú Es más lioso De lo que parece ¿No? Luego seguro que es súper fácil Y me estáis ahí diciendo Dios mío ¿Cómo no te estás dando cuenta? Pero esto es lo típico Gente, los puzzles muchas veces Es cuestión de caer A veces no caes En cosas súper fáciles Y si no caes Pues no caes O sea Si intenta coincidir Estos dos Que tienen más problemas Para coincidir Verdad Tienen bastante más problemas Lo de tres No va a coincidir Con ninguno No hay ninguno Que tenga tres En el centro De este lado Me refiero Así que Lo que sí me doy cuenta Que quizás Hay dos caras Que coinciden Espérate No, no Porque eso se queda abajo Sí, se queda abajo Se queda abajo Gente Estoy empezando a pensar Que la solución es otra Pero no sé Es un poco rara La solución Que estoy pensando ahora mismo Es muy retorcida Es Unir las esquinas No sé si me entendéis Es muy raro Lo que estoy pensando ahora mismo No puede ser Porque es demasiado raro No sé lo que estoy haciendo Ya con mi vida ¿Probamos uniendo las esquinas? Pero es que no Es una gilipollón No creo que funcione Vamos a probar A ver Que esto no lo puedo mover De sitio Eso me raya bastante Pero bueno Vamos a mirar el diario Para acordarnos El delfín blanco Mirando a la derecha El tridente a la izquierda Y las manos abajo Está allá O sea que no ha funcionado No ha funcionado El tema No, no te muevas Siempre me confundo Y lo muevo Pues dejadme ver Un poquito No sé Esto así coincide Bien Y todo lo que tú quieras Pero Pero luego ¿Qué? Luego lo del centro Esto no coincide con nada La mano esta Me está dando muchos problemas Tío El guante Los cojones Joder Pues Me está costando más De lo que esperaba Sinceramente Es que yo creo que algo Estoy planteando mal Tío Debo de estar planteando Algo mal Vamos a mirar Por milésima vez Los cuadros Tío Planelordes Maze Want Y Firewall Es decir El orden es Maze Que son Las manos A la izquierda Bien Luego Want Que son los delfines Vale El orden Si está bien Si es ese Claro O sea El orden No parece que sea el problema El orden No es el problema Entonces Maze One Y Farrell Madre mía Me estoy rayando Muchísimo Tú Eso sí Me molan A mí estas cosas Me gustan Pero La verdad que creo que estoy No tío Mira la sombra No tío No me pongas tu sombra Tío No Quita Quita No me pongas tu sombra ¿Vale? Esto que es esto En el suelo No es nada No No es nada No No es nada Vale Vamos a ir otra vez aquí Vamos a ir otra vez aquí ¿Y qué? ¿Qué? Pongamos los restos Una vez más De hecho Ni siquiera tengo que hacerlo Encima Yo creo que así Me va a guiar mejor ¿Sabéis? Si lo pongo Aquí encima No Dentro del cuadro Para saber cuál es el orden En que lo ha dibujado este Y cuál es el orden Que lo tengo puesto yo Actualmente ¿Sabéis? Esto a lo mejor También me ayuda ¿Coincidir estos dos Se puede de alguna manera? Vamos a Literalmente Intentar hacer eso ¿Se puede de alguna Maldita manera? Estoy mirando Lo más parecido a coincidencia Que encuentro de momento Es esto Y no coincide En mi opinión Porque están más separados Luego hay 2 y 1 2 y 1 También tiene este Pero también Un poco separado Aunque bueno Espérate Si no Si está más separado Este tiene 2 y 1 separados Si pero aún más Que el otro Bueno No te creas Es que es como si no fueran compatibles Te lo prometo No esto no Esto no Es que esto Como que va a coincidir Con nada Que no hay nada Que le haga coincidir Aquí a eso Tío Absolutamente nada Yo creo que la solución Tiene que ser otra cosa Yo creo que es eso La solución es otra cosa Y no estoy cayendo En cual Que no hay que unir las estrellas Como antes Yo creo Porque es que No me sale El cálculo bien No me sale Al unirlas No me sale Básicamente Que no Que no me sale No me sale Gente Es que estos dos Este El dos delfines Con las manos Y estas Te prometo No coinciden Nada Chaval O sea Es que no coinciden Ninguno de sus laterales Tío A la perfección No hay alguno Que coincide en plan Pero Que no creo que sean así Joder pues De verdad que no lo pillo Primero de todo Vamos a poner rectos Estas Porque madre mía Vamos a intentar No hacer caso Miso Al orden de los cuadros Y ponerlo como estaba Como está en el puzzle Original En el puzzle original Espérate En el puzzle original La mano está a la derecha Y lo delfine a la izquierda Vale Vamos para arriba Aquí está esto Aquí está esto Y aquí están estos El orden de los cuadros Es distinto Vale Pero bueno Estos no coinciden así Y esto es lo opuesto Vale Esto Vamos a conseguirlo Con la mano Tal Tal que así Esto es lo que hemos hecho Antes Creo Pero bueno Y esta Coincide así Esto que yo creo Que es lo que hemos hecho Antes Abajo Izquierda Abajo Esto lo hicimos antes Y no funcionó ¿Sabéis? No funcionó ¿Verdad? No funcionó Para nada Estoy mirando Un poquito Abajo Izquierda Abajo Vamos a probarlo De nuevo Pero si así Lo hice antes No jodas Pero si la otra vez Lo hice así ¿No? Luego lo miraré En la edición O sea He tardado tanto Porque lo había hecho bien Del principio Y me había dado Que no era así Es decir Que he hecho algo mal Vale Lo había hecho bien Su puta madre Lo había hecho bien Gente Lo había hecho bien Anda que Anda que Madre mía Y los puestes Esto ya Otro más Estoy por dejarlo aquí Es que llevamos una hora Y diez Si voy a dejarlo aquí Porque es que me he entretenido Mucho con los puestes Vamos a dejarlo aquí Gente Y resolvemos Lo que falta de puzzle Que parece que ya será El último tramo Ya que Están todos los cuadros llenos Como veis Menos estos cuatro Que hay aquí Pues lo hacemos En el siguiente episodio Así que nada Espero que Como siempre Os haya gustado este episodio Si es así Podéis darle a like Y suscribiros También recordad Que podéis seguirme en Twitter Si queréis enteraros De las cosas que digo por ahí Que lo tengo en la descripción Y eso es todo Hasta la próxima